Jorge Fons Pérez nació en Tuxpan, Veracruz, el 23 de abril de 1939. En la década de 1950 estudió actuación, dirección de actores y dirección de escena con Enrique Ruelas. Con C. Quizano aprende la emoción del personaje con el método Stanislavski, con Enrique Ruelas el formalismo teatral y con José Luis Ibáñez el conocimiento meticuloso del guión y la interpretación. Formando parte ya del Teatro Universitario, en 1963 ingresa a la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1964, mientras estudia en el CUEC, participa como asistente de dirección de Esther Morales en el cortometraje Pulquería La Rosita. En 1965 obtiene el tercer lugar en el primer concurso de cine experimental con Lola de mi vida de Miguel Barbachano. Después colabora como asistente de dirección con Juan Ibáñez en Los Caifanes de 1966 y con Arturo Ripstein en La hora de los niños de 1969 y Exorcismos de 1970. Podemos dividir la trayectoria de Jorge Fons en tres periodos, inicios y formación de 1968 a 1973, consolidación de un estilo 1974 a 1995 y trabajos recientes de 1996 a la fecha. El primer periodo en la producción de Jorge Fons va de 1968 a 1973, donde dirige sus primeras películas y coincide con un periodo de estatización del cine nacional. Es la época de la inversión estatal al cine, nuevas firmas productoras estatales y privadas, la creación de la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Debuta como director con el episodio La Sorpresa, que forma parte de la película Trampas de Amor de 1968, por la que obtuvo La Diosa de Plata. El quelite de 1970 es una comedia de ambiente rural. En el pueblo de Ayacotes, los hombres del lugar padecen una epidemia de impotencia que resuelven al escuchar una canción popular. El guión es de Jorge Fons a partir de una obra de Alfonso Anaya, música de Rubén Fuentes y fotografía de Eduardo Rojo. En 1971 ingresa a la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, para luego dirigir Nosotros en 1972, que es un cortometraje que forma parte de la película Tú, Yo, Nosotros, realizada junto a Gonzalo Martínez Ortega y Juan Manuel Torres, que cuenta la historia de Julián, interpretado por Sergio Jiménez y su amante, Silvia, interpretado por Rita Macedo. Tras una relación agobiante, Silvia nota un cambio de actitud en su novio. Cuando Carlos pretende llevarse a su esposa, Silvia, Julián trata de impedirlo, pero muere a manos del esposo. Silvia deberá lidiar con su alcoholismo y el cuidado del padre de Julián, que está minusválido. El guión es de Jorge Fons, la música de Manuel Enríquez, la edición de Carlos Savage y la fotografía de Alex Phillips Jr. Chori, marcado por el delito de 1973, basada en la novela de Milton Bass, se trata de un western que cuenta la historia de un muchacho que se ve obligado a convertirse en hombre al quedarse huérfano en el viejo oeste. El guión es de Robert Irving, Gerald Herman, la música de Al Delory y la fotografía de Jorge Stahl Jr. con una coproducción México-Estados Unidos. Los Cachorros, de 1973, es una obra basada en una obra literaria de Mario Vargas Llosa. Se trata de un drama sobre el niño Cuellar, interpretado en el papel del infante por Alejandro Rojo de la Vega y, del mismo personaje cuando es adulto, por José Alonso. Este niño entra a sexto de primaria en un colegio para varones, sin embargo, es atacado por el perro del colegio mutilando parte de sus genitales. Esta situación le crea problemas en su estabilidad emocional. El guión es de Jorge Fons, Eduardo Luján, José Emilio Pacheco, la música de Joaquín Gutiérrez Heras y la fotografía de Alex Phillips Jr. Destaca en este periodo el cortometraje Caridad, de 1974, que forma parte de la película Fe, Esperanza y Caridad, realizada junto a Luis Alcoriza y Alberto Bojorquez. Muestra cómo la caridad de una anciana, interpretada por Sara García, que da unas monedas a niños pobres, desencadena una pelea que termina con un asesinato. La viuda deberá enfrentar la burocracia gubernamental para dar sepultura a su esposo. Con un guión de Jorge Fons, la música de Rubén Fuentes y la fotografía de Gabriel Torres, con una destacada actuación de Katy Jurado, este cortometraje es considerado uno de los mejores en el cine mexicano por ser un retrato de la pobreza y de las implicaciones sociales que plantea. Otro filme, 5 mil dólares de recompensa de 1974, basada en la novela de Ralph Barbie, se trata de un western que cuenta la historia de Ferdinand Baker, interpretado por Claudio Brooke, en una estupenda actuación. Un alcalde que ofrece 5 mil dólares al pistolero Hunter, interpretado por Jorge Luque, para que acabe con Tom Cotting, interpretado por Sergio Kleiner, sin matar a ninguno de su banda. Hunter cumple con ese ofrecimiento, sin embargo, mientras eliminará a otro que molestaba a Claire Baker, interpretado por Silvia Pascal, que es la sobrina del alcalde, va a enfrentar dificultades. Con un guión de Arturo Reipstein, música de Rafael Castanedo y fotografía de Jorge Stahl Jr., es una película con buenas actuaciones de Brooke, de Luque y, por supuesto, la fotografía de Stahl Jr.